Hola, bienvenidos al tema 1 del curso de Big Data de Imagina Formación. Como ya adelantamos en el vídeo anterior, en este tema vamos a hablar sobre qué es el Big Data. Vamos a hablar un poquito sobre los conceptos más básicos e imprescindibles que hay que tener en cuenta para introducirnos en el mundo del Big Data. También vamos a hablar sobre los datos, su origen, los tipos que existen según su estructura, el ciclo de gestión de la información, las 7 Vs del Big Data, los beneficios del Big Data y sobre todo del futuro del Big Data, al cual nosotros nos tenemos que adelantar. Así que, bueno, vayamos a ello. Para saber primero qué es el Big Data tenemos que centrarnos en el nombre, es decir, datos grandes. Realmente, cuando hablamos de datos grandes, estamos hablando de datos, de un volumen de datos tan tan grande, que a día de hoy no estamos acostumbrados a procesar, a tratar o a mostrar en un tiempo razonable con las aplicaciones que conocemos. Pero también el término Big Data no solo se centra o se emplea en lo que son los datos con los que se trabaja, sino que también se emplea para nombrar a las nuevas tecnologías que nos permiten almacenar, procesarlos y al uso que hacemos con la información obtenida de dichas tecnologías. Al final, el Big Data son los datos, las herramientas y todo el proceso que implica ese procesamiento de datos, tratamiento del mismo y las conclusiones a las que vamos a llegar. Vamos a intentar hacernos una idea, más o menos por encima, del volumen de datos con el que podemos llegar a trabajar. Poneros a pensar, actualmente se estiman que hay más de 3,5 billones de búsquedas en Google. Eso es una barbaridad, lo que se traduce en unas 40.000 búsquedas al segundo. Cada persona crea por segundo 1,7 megabytes de datos. Esto, si lo extrapolamos a datos diarios, estaríamos hablando de 2,5 quintillones de bytes generados por una persona promedio. Imaginad la cantidad de información que hay ahí. Se estima que los datos generados por cada humano se vayan a incrementar en los próximos años, llegando incluso a que en el 2025 estemos hablando de 463 exabytes. Hay 4,57 billones de usuarios activos a día de hoy, en el 2020, en Internet alrededor de todo el mundo. Si nos ponemos, ¿qué cuentas nos salen? Una real barbaridad. Es decir, tenemos datos muchísimos, pero ¿qué podemos hacer con ellos? Con esto, al final, podemos empezar a hacernos una idea de ese gran volumen de datos que existe. Y la tendencia está al alza. Es decir, el Big Data, a día de hoy, y sobre todo en el futuro, va a ser una parte fundamental, una parte fundamental de las empresas particulares y nuestra forma de vida. Hacia el final del año, se estiman, es decir, de este año, se estiman que alrededor de 40 zettabytes se van a estar generando y esos, si lo traducimos a unos términos que podamos más o menos controlar, serían 40 trillones de gigabytes. O sea, estamos hablando de una cantidad masiva de datos. Ahora bien, esos datos tienen diferentes orígenes. Vamos a ver qué orígenes contamos. Antes de seguir un poco con los conceptos de Big Data, sí o sí tenemos que hablar de los datos, los datos de los que venimos hablando. Al fin y al cabo, el objetivo del Big Data es trabajar con ellos. Así que, bueno, vamos a ver de dónde pueden proceder, cómo podemos organizarnos también según su estructura y el ciclo para poder gestionarlos. Los orígenes de los datos pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, vamos a empezar con el primero de todos. Uno, los producidos por personas. Este tipo de datos son los que generamos a menudo cuando mandamos un email, comentamos en un foro, contestamos a una encuesta o rellenamos una hoja de cálculo. También cuando hacemos clic en un enlace en una web o simplemente cuando respondemos a un WhatsApp de un amigo. Al final, esta categoría tiene infinidad de opciones, es decir, los datos generados por personas. Así que te invito a que pienses cuántas formas de información has generado hoy. Bien, también tenemos otro tipo de datos, que serían los datos que se generan entre máquinas. Esos datos son un poquito distintos a los humanos, pero también muy importantes. Las máquinas, al final, están compartiendo datos constantemente. A esto se le llama Machine to Machine, es decir, M2M, en su acortación o acortamiento del nombre en inglés. Algunos datos de este tipo podrían ser, por ejemplo, los parquímetros, los termómetros, el GPS que nos localiza, las máquinas expendedoras, la electricidad y sus contadores dentro de las viviendas. Todas estas máquinas y dispositivos que usamos a día de hoy constantemente se comunican y están transportando datos a través de la red u otros sistemas de comunicación. Para esto, al final, empleamos las redes, como digo, como podría ser el Wi-Fi o Wi-Fi, el ADSL, la fibra óptica o el Bluetooth. También tenemos otros tipos de datos que son un poquito distintos, los datos biométricos. Estos son datos originados generalmente por dispositivos biométricos, como podría ser el sensor de una huella dactilar, podría ser un escáner de retina, los lectores de ADN, un sensor de reconocimiento facial, que me identifica el teléfono para poder desbloquearlo, por ejemplo, o el reconocimiento por voz, que a diario utilizamos en nuestros dispositivos móviles. El uso de este tipo de dispositivos cada vez está más extendido. Cada vez hablamos más de domótica dentro de la casa, teniendo altavoces inteligentes. Cada vez tenemos más sensores de huella para activar el acceso a edificios. También tenemos reconocimientos faciales que se está extrapolando incluso a día de hoy con las condiciones en las que estamos viviendo para ver, por ejemplo, la fiebre que tiene una persona, la temperatura corporal. Todo esto por materia de seguridad privada, corporativa, estatal, militar, policial, al fin y al cabo, servicios de inteligencia, cada vez está siendo más común. Y, por supuesto, genera datos. Genera un tráfico de datos enorme. También tenemos el marketing web como fuente de datos original. Los movimientos que hacemos en la red, al fin y al cabo, nosotros cuando navegamos dentro de Internet, son objeto de muchísimas mediciones. Es decir, se está midiendo constantemente cómo nos movemos, cómo clicamos aquí, cómo nos movemos en nuestra pantalla. Y esto genera una serie de estudios de marketing. Los mapas de calor, es decir, en qué puntos se centran a partir del rastreo del movimiento del cursor en la pantalla para detectar la posición en la página, el desplazamiento vertical, el scroll que hacemos. Eso es una información vital muchas veces cuando, por ejemplo, hablamos de User Experience para saber si, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué nuestros usuarios no están accediendo a este área? ¿Por qué no pulsan en este botón? ¿No se ve? ¿No es suficientemente llamativo? Podemos llegar a muchísimas conclusiones. Además, también podemos ver que estos datos que son arrojados por los estudios y las mediciones son muy importantes. Por ejemplo, una empresa con ellos podría saber qué parte al final de su web es más atractiva o qué parte llama más o qué parte llama menos la atención a sus clientes. Al final, esto todo se traduce en número de clics y en datos importantísimos a la hora de convertir un usuario en un cliente, por ejemplo. Después tenemos otro tipo de dato, las transacciones de datos. Los datos generados digamos de traspaso de dinero entre cuentas bancarias, la reserva de una habitación de hotel, incluso añadir un carrito o un elemento a un carrito en una tienda online como podría ser Amazon o la tienda online de cualquiera de las empresas que facilitan la venta online. Puede ser también recargar un abono de transporte, un abono, por ejemplo, un bonómetro o simplemente comprar entradas para el cine o el teatro. Esos podrían ser tipos de datos a incluir en esta categoría. Ahora que más o menos hemos hablado sobre estos tipos de datos, ¿qué crees que ocurre? Tenemos alrededor de nosotros una cantidad inmensa de dispositivos, de vías de entrada de datos que de alguna manera son vitales. Nos pueden ayudar a mejorar nuestros productos, nos pueden ayudar a mejorar como empresa, como sociedad, a facilitarnos seguridad. Bien, pues vamos a hablar un poco también ahora sobre lo que serían los tipos de datos según ya no solo el origen sino su estructura. Esto también es muy importante puesto que podemos definir datos que nos encontramos en tres grandes categorías. Los datos directamente estructurados que serían el primer tipo de datos según su estructura. Estos datos vienen siendo los que son referenciales para un análisis efectivo. Los que tradicionalmente se han empleado para el tratamiento de datos. Generalmente digamos que aquí englobaríamos los datos que tenemos almacenados en bases de datos que ya están distribuidos en diferentes tablas y que tienen una longitud y unas dimensiones concretas y un formato concreto y un tipo de datos concreto. Es decir tipos de datos que están controlados y gestionados en bases de datos básicamente. Algunos de estos datos son cadenas de caracteres es decir textos pueden ser números pueden ser fechas pueden ser valores booleanos verdadero o falso y bueno a pesar de la irrupción de los nuevos tipos de datos gracias al Big Data que vamos a comentar ahora nunca se deben dejar de lado o muchísimo menos dar menos importancia a este tipo de datos estructurados aunque ya contemos con ellos también son muy interesantes y a través de determinadas herramientas podemos llegar a sacar conclusiones muy efectivas y luego tenemos obviamente si teníamos los datos estructurados tenemos los datos no estructurados los datos no estructurados son los tipos de datos generalmente que tiene una estructura interna pero que no se estructuran de ninguna manera no se sigue un modelo concreto o un esquema predefinido estos datos pueden ser generados directamente por humanos o por una máquina y estos datos suelen ser digamos o se suelen organizar en bases de datos no relacionales o no SQL es decir actualmente muchísimos de los datos que estamos generando no tiene una estructura predefinida y las tenemos que almacenar de alguna manera y por eso la importancia que se le está dando a día de hoy de lo que son los esquemas no estructurados o no SQL y los esquemas no relacionales y bueno pues vamos a hablar un poco sobre los tipos de datos digamos ejemplos de tipos de datos no estructurados para empezar los que están generados por humanos bien archivos de texto procesadores de texto hojas de cálculo o spreadsheets presentaciones etcétera en cuanto al email cuando nosotros mandamos un email o redactamos emails es verdad que tenemos una cierta estructura al fin y al cabo puede ser una estructura HTML pero normalmente se suelen considerar los emails como semiestructurados o datos que no están plenamente estructurados puesto que pueden contener imágenes pueden contener texto pueden contener enlaces etcétera pueden incluso tener adjuntos documentos entonces la parte del mensaje al final es la parte desestructurada y las herramientas de análisis tradicionales no son capaces de interpretarlas así que lo vamos a meter dentro de este de este grupo también las redes sociales las redes sociales son un conjunto de datos totalmente desestructurados no tiene una estructura concreta los datos de Twitter de LinkedIn de Facebook de TikTok cualquier conjunto de datos en una red social estaría englobado en este tipo también nosotros cuando navegamos dentro de una web tenemos webs por ejemplo YouTube o podríamos tener Twitch o sitios bancos de imágenes todo eso es una información también muy interesante a tener en cuenta también tenemos los datos móviles por ejemplo localización de personas a través de su dispositivo móvil o simplemente los mensajes de texto que se están enviando entre dispositivos las configuraciones etcétera acceso a sus contactos esa información puede ser interesante siempre y cuando obviamente el usuario de acceso a las mismas y también tenemos los datos multimedia vídeos como el que estamos grabando ahora mismo fotografías archivos de audio ahora bien esos son los generados por humanos pero también tenemos generados por máquinas tenemos datos por ejemplo satélite es decir datos climatológicos que pueden ser tratados para hacer predicciones climatológicas datos geográficos que nos pueden servir para predecir movimientos sísmicos o simplemente flujos migratorios movimiento de personas o de ejércitos también tenemos los datos científicos datos que vienen sobre todo de la exploración espacial datos atmosféricos digamos información científica generada a través de las máquinas también tenemos la vigilancia digital las cámaras los vídeos o las imágenes captadas por cámaras de seguridad por otro lado y por último dentro de este grupo de datos no estructurados generados por máquinas tendríamos los sensores de tráfico de clima de datos oceanográficos es decir información muy interesante por ejemplo no sé si alguna vez lo habéis visto en vuestra ciudad el típico contador que te permite saber cuánto o qué número de bicicletas han pasado por ese tramo de vía para ciclistas que se ha construido dentro de una ciudad es decir este tipo de datos son también muy importantes para saber si la gestión de los espacios públicos o privados está siendo eficiente los datos semiestructurados sería este tercer nivel es decir hemos hablado de datos estructurados no estructurados y luego tenemos algo entre medias que serían los semiestructurados los datos semiestructurados al final son aquellos que mantienen una cierta estructura relativa pero que no es suficientemente regular o común o digamos estándar como para ser datos estructurados estos datos al final poseen unos determinados patrones o unas descripciones que dan una información relativa a los mismos pero no son estrictamente digamos como una caja en la que sabemos perfectamente qué tipo de datos vamos a tener sino que es algo un poquito más abierto algo entre medias entre lo que está estructurado y lo que no dos ejemplos que podríamos dar serían por ejemplo HTML o podríamos utilizar JSON JSON o XML los sistemas de etiquetas pueden ser muy interesantes en este aspecto puesto que nos sirven para estructurar pero la estructura es abierta y nos permiten también de alguna manera comprobar o detectar que hay ciertas pautas que se repiten una vez hemos hablado un poco de lo que es los tipos de datos y también el origen o si son estructurados o no hay que hablar sobre el ciclo de gestión de la información ya hemos visto ya digo de dónde pueden venir los datos y cómo podemos clasificarlos en estos tres grandes grupos ahora vamos a ver qué proceso deben de seguir estos datos para ser gestionados nosotros no vale simplemente contenerlos hay que tratarlos hay que transformarlos hay que convertirlos en información valiosa hay que generar valor a partir de esos datos bien el paso número uno consistiría en la captura de información en esta fase básicamente lo que nos lo que nos dedicaríamos sería a ver dónde está esa información qué necesitamos y cómo podemos capturarla cómo hemos visto la información esta es decir dónde hemos detectado que está esa información y realmente hemos visto que está por todas partes es decir miremos dónde miremos va a haber datos interesantes ahora para capturar esa información tenemos que emplear diferentes métodos como puede ser el scrapeo de webs o web scrapping que sería una técnica que utilizan ciertos programas que sirve para extraer información de sitios web es decir enlaces documentación datos en esencia también podemos utilizar ciertas APIs de lo que hablaremos un poquito más adelante que son creadas específicamente para esto por ejemplo hay APIs que nos dicen información por ejemplo del estado del COVID a día de hoy a nivel mundial o datos meteorológicos como puede ser la API de la weather API por ejemplo y también hay ciertos servicios como podría ser Apache Flume que está especialmente especificado para el diseño bueno especialmente diseñado realmente para recopilar grandes volúmenes de datos al final hay muchas herramientas y muchos orígenes de los datos por lo tanto capturar los datos sería la fase o el paso número uno después el almacenamiento porque los podemos leer pero tenemos que de alguna manera almacenarlos y para almacenarlos tenemos que saber cómo recopilarlos y cómo guardarlos tenemos que almacenarlo de alguna forma dependiendo del tipo de dato que vayamos a almacenar podemos al final emplear desde una hoja de cálculo es decir un archivo Excel sencillo rápido y eficaz pero un poco tedioso a lo mejor de gestionar hasta una base de datos no relacional como podría ser Mongo como podría ser Casandra y que nos va a permitir almacenar esa información no estructurada de una forma relativamente estructurada pero suficientemente flexible y rápida de consumir podemos utilizar entornos de trabajo como podría ser también Hadoop que nos ayudarán a ejecutar aplicaciones necesarias para tratar los macrodatos después el paso número 3 sería ya el tratamiento es decir hemos capturado la información la hemos guardado y ahora hay que tratarla este digamos que sería el paso un poco más complicado es decir una vez los datos ya los tenemos recopilados y almacenados ¿cómo trabajamos con ello? aquí ya viene el ingenio humano es decir esta información de qué me sirve a mí y cómo puedo hacer que yo tratando esos datos pueda sacar conclusiones para toma de decisiones efectiva dependiendo de nuestras necesidades obviamente podemos darles tratamientos más sencillos o tratamientos por ejemplo más complejos como podría ser un sistema predictivo por ejemplo podríamos predecir si a un usuario hay que recomendarle la película A o la película B o hay que recomendarle el producto A o el producto B ¿a partir de qué? a partir de un conjunto de datos y relaciones y un sistema predictivo que sirve al fin y al cabo para darnos la información necesaria para que el usuario salga satisfecho y se convierta en un cliente se puede recoger conocimiento y extraer patrones repetitivos es decir ver qué se está repitiendo qué patrón constantemente podemos de alguna manera detectar y esos datos almacenados a través de la estadística o el ML Machine Learning son digamos la forma con la que luego lo vamos a tratar vamos a necesitar realizar esquemas y planteamientos e incluso sistemas de predicción que nos cojan un bulk de datos que no tiene una consistencia concreta y genere unos datos que realmente sean interesantes disponemos además también de algunos entornos de trabajo como podría ser Spark que nos permiten trabajar con datos extraídos además utilizando determinados lenguajes de programación como podría ser Python como podría ser R y bueno pues es especialmente interesante también existen librerías específicas para el tratamiento de datos como serían Python y R de forma también exclusiva y ahí nos meteríamos un poquito más en ya programación y generación de contenido digamos para tratar nuestros datos una vez ya sabemos cómo tratar nuestros datos ahora hay que ponerle la puesta en valor y también representarlos es decir las dos cosas van de la mano puesta en valor o representación de los datos una vez hemos recopilado almacenado y tratado los datos sin hacer estos tres pasos anteriores no podemos sacar valor a esos datos es el momento de representar la información de alguna forma para que podamos interpretarla para que podamos al final extraer el jugo importante de esos datos y usarlo a nuestro beneficio por ejemplo un gráfico comparativo o una recomendación de un producto en un foro el objetivo de este paso al fin y al cabo meramente consiste en darle sentido a esos datos a esa gran cantidad de datos y aplicándole un conocimiento que hayamos sacado de trabajar y operar con esos datos poder mejorar poder ir a un siguiente nivel predecir qué podemos hacer mejor dentro de nuestra empresa o simplemente con nuestros datos además también tenemos que hablar de una cosa muy importante que son las siete V's del Big Data principalmente las características de Big Data se lo suelen llamar V puesto que todas empiezan por V es decir no son las verdades universales de Big Data pero prácticamente sí son las características la esencia en qué consiste el Big Data ya hemos visto un poco cuál es el ciclo qué tipo de datos tenemos y ahora hay que ver un poco en qué consiste este concepto de Big Data bien no es un estándar en cuanto al número de V's que debe haber pero sin duda son las más extendidas ¿de acuerdo? la primera de todas es la velocidad la segunda la variedad la tercera el volumen la cuarta el valor la cinco la veracidad la seis la variabilidad y finalmente la visualización una vez cumplimos con estas seis V's imprescindibles podemos estar hablando de Big Data lo importante es entender cada una de ellas así que vamos con la primera velocidad la velocidad al fin y al cabo es la velocidad de análisis requerida para bueno por la sociedad que está trabajando y es uno de los puntos clave dentro de Big Data y tiene que ser digamos al final lo que buscamos es no solo la eficacia sino también la eficiencia los datos analizados en tiempo real al final están cobrando cada vez más protagonismo y por lo tanto tenemos que contemplar algoritmos cada vez más complejos y la complejidad a veces supone un incremento o un decremento de la velocidad dependiendo así que hay que buscar algoritmos eficientes capaces de tratar esa cantidad inmensa de datos de una forma eficiente rápida como para que en un tiempo razonable podamos tener conclusiones interesantes la segunda era la variedad los datos con los que trabajamos mediante técnicas de macrodatos al final son muy diversos ya que pueden no tener el mismo formato proceder de numerosas fuentes y además la cantidad de datos no estructurados frente a los datos tradicionales cada vez es más elevada cada vez hay más dispositivos que nos dan un bus de datos que tenemos que de alguna manera tratar y no están estructurados así que muy importante el tercero es el volumen al igual que la cantidad de datos que se generan globalmente que vayan en aumento también lo hacen las aplicaciones y las arquitecturas que tienen que ser capaces de soportar cada vez más variados y más cantidad de datos además los precios se han reducido mucho y ahora mismo podemos almacenar grandes cantidades de información de una forma económicamente razonable que hace unos años habríamos sido incapaces ahora mismo tener un tera o tener todavía más es bastante barato por ejemplo tener un tera en la nube de microsoft cuesta simplemente tener una licencia de microsoft office 365 y te ofrecen un tera google drive por ejemplo te ofrece de forma gratuita 15 gigas eso es relativamente poco pero pagando muy poquito al mes podríamos llegar hasta 100 gigas y por supuesto a tener grandes cantidades de teras ni siquiera los tenemos que guardar de forma física sino que podemos contar con servidores que nos ofrezcan ese servicio de almacenamiento también tenemos por ejemplo bitquery una de las herramientas muy interesantes que tiene google o firebase bueno hay muchas muchas opciones en la nube que actualmente cada vez están más de moda porque te permiten almacenar una gran cantidad de datos de una forma razonablemente económica el siguiente punto sería el valor es decir una gran cuantía de datos frecuentemente pues se extrae una información de valor relativamente pequeña es decir cómo conseguir dicha información que dé valor realmente de manera eficiente es uno de los grandes retos dentro del big data es decir es uno de los grandes retos que se afronta día a día en el área de la inteligencia de datos no es fácil no es fácil sacar el valor al final de 100 a lo mejor nos quedamos con poco pero ese poco es especialmente importante al final el valor es una cualidad fundamental del análisis cuanto mayor valor saquemos cuanto más información tratemos de forma eficiente mayor valor sacaremos a nuestros datos también tenemos como decía la veracidad hay que asegurarse de que la información recogida es fiable y eso es muy importante para al final obtener unos datos de calidad y dependiendo del uso que se le vaya a dar puede llegar a ser fundamental la veracidad la veracidad de los datos al final puede cuestionar la utilidad de los mismos si no confiamos en esos datos o no son reales o son verdaderos podríamos tomar malas decisiones por lo tanto es un factor muy influyente si queremos conseguir una ventaja realmente competitiva dentro de la explotación de Big Data la veracidad es importantísima también tenemos otra de las V la penúltima que sería la variabilidad en un entorno en los que los macrodatos los estamos generando por todas partes la información va a variar mucho es decir es importante disponer de modelos o tratamientos que se adapten a esos cambios y los cuales necesitan un control periódico es decir no vale simplemente con obtenerlos una vez y tratarlos una vez tenemos que estar en constante desarrollo de los datos constante desarrollo del tratamiento de los datos porque puede que cambien de un día para otro la visualización es la última V de Big Data imprescindible y realmente imprescindible porque convertir un gran volumen de datos una gran cantidad de información en un único gráfico es lo que realmente está dando el valor a todos esos datos originales el valor a ese esfuerzo de tratamiento de datos al final tener un único gráfico que muestre las conclusiones a las que se ha llegado es algo importante nosotros en una presentación podemos mostrar un gráfico a pesar de que por detrás haya teras y teras de información esto al final implica llegar a una conclusión mucho más rápido porque visualmente lo estamos viendo al final la sintetización de los datos es otro de los puntos clave del tratamiento de los metadatos y el Big Data bien y ahora vamos a hablar sobre los beneficios del Big Data del Big Data al final se esperan una serie de ventajas que confirmen lo potente que es así que bueno vamos a ver alguna de ellas la primera de todas es que el Big Data es un conjunto de tecnologías que presenta una gran agilidad y flexibilidad que va a garantizar que aunque los datos con los que se trabajen vayan a cambiar ¿de acuerdo? vamos a poder trabajar y adaptarnos a esos cambios tanto humanamente como tecnológicamente es además escalable es decir el Big Data digamos que puede crecer nos puede hacer crecer como sociedad como empresa etcétera lo que quiere decir que si se tiene más datos que se puedan ir ampliando según va avanzando el tiempo también se van a ir incorporando nuevas máquinas que trabajen e incorporen pues nuevas analíticas un nuevo modo o metodología que permita sacar más información o incluso simplemente un crecimiento de la infraestructura en cuanto al coste de mantener un sistema de Big Data es relativamente económico obviamente no es que sea gratis pero si es relativamente sencillo tener unas cuantas herramientas que además nos permitan bueno pues contar con una serie de datos almacenarlos tratarlos y además sacar visualizaciones a un precio suficientemente razonable por otro lado también tenemos otro punto muy importante del que hay que hablar que es que representa una gran ventaja para la mayoría de las aplicaciones que se pueden usar para trabajar con macrodatos es decir las infraestructuras que utilizamos y la tecnología que utilizamos casi toda va a ser open source hay algunas obviamente de pago pero para la base podemos contar con código open source y con grandes comunidades de desarrolladores que vienen años trabajando en optimizar y resolver issues o problemas que pueda haber en la mecánica de esos sistemas o esas infraestructuras esto quiere decir que al final ese software de código abierto que es gratuito tiene la ventaja económica que hace unos años era imposible era inabarcable tenemos una gran cantidad de personas humanas desarrolladores que trabajan diariamente en mejorar todo esto es decir por ejemplo el open source de Apache resuelve tiene una comunidad muy importante que sirve para resolver si tenemos problemas podemos tener personas detrás que nos la resuelvan hay foros específicos que tienen respuestas a dudas de personas que han planteado a lo mejor la misma problemática o el mismo problema que nosotros esto está muy bien de acuerdo y a nivel de empresa es decir que ventaja nos ofrece porque bueno Big Data como tal tiene esas ventajas pero obviamente lo que esperamos es que a nivel de empresa nos ofrezca algo a cambio bien la primera de todas es la velocidad de toma de decisiones tener una base de información trabajada y contrastada y visual nos va a permitir tomar decisiones de una forma rápida eficaz y eficiente es decir vamos a poder tomar buenas decisiones en el momento correcto o incluso llegar a adelantarnos o para digamos predecir que puede ocurrir y posicionarnos en el sitio que nos toca antes que la competencia por ejemplo podemos por ejemplo también hacer un análisis de oportunidad antes de lanzar un producto al mercado o simplemente evaluar qué productos son los que más se consumen según qué rangos de edad según qué rasgos de la sociedad que viene a nuestra empresa sobre todo al fin y al cabo información que nos ayude a mejorar también nos permite como digo segmentar los clientes podemos mediante el uso de Big Data personalizar ciertos servicios para satisfacer a un segmento de nuestros clientes en particular ver qué bloque de clientes se pierde o ver qué usuarios están entrando en nuestra web pero no se transforman en clientes también puede ser de gran utilidad porque se puede hacer a lo mejor promociones exclusivas para ellos se puede reorientar algunos productos en pos de capturar o hacernos con esos clientes y de alguna manera esa información es imprescindible también nos permite crear planes estratégicos inteligentes de marketing es decir aquí el marketing cobra una nueva dimensión si tenemos en cuenta los datos que nos ofrece el Big Data hoy en día es posible predecir el comportamiento de uno o varios usuarios dentro de una tienda dentro de una web e incluso conocer en general a tus clientes de una forma más o menos precisa podemos saber qué opinan sobre una marca qué opinan sobre un determinado producto qué cosas necesitan qué cosas le interesan y sobre todo qué precio están dispuestos a pagar vincular clientes también es una cosa muy importante puesto que cada vez es más complicado y costoso captar nuevos clientes al final tenemos una gran cantidad de competencia gente que es capaz de producir lo mismo a costes similares y tenemos que ser capaces de salir de nuestra zona de confort y olvidar de alguna manera esa bolsa de clientes que tenemos y ir en busca de nuevos para engordar nuestras filas de clientes bien esto quiere decir obviamente que hay que invertir de alguna manera un esfuerzo muy grande en fidelizar y bueno eso es una buena opción y cómo fidelizamos a los clientes bien pues el Big Data nos va a ofrecer al final una forma de ofrecer o digamos de mejorar la atención personalizada de las necesidades de nuestros clientes con el fin de fidelizarlos bien también tenemos un feedback imprescindible dentro de todo esto una de las ventajas más importantes que nos puede ofrecer el Big Data como empresa es la posibilidad de comprobar en tiempo real la respuesta de los clientes a las estrategias que ha sido elaborando y a los productos a los cuales ha sido aplicando al seguirlo en tiempo real se pueden realizar correcciones rápidas en las estrategias cuanto antes nos adelantemos y cuanto antes nos equivoquemos es una buena filosofía mejor nos va a ir en el futuro y podemos ir subsanando problemas cuanto antes porque siempre vamos a equivocarnos en algún momento y el Big Data nos va a decir en tiempo real si nos estamos equivocando esto obviamente es una ventaja vital a la hora de competir y a la hora de mejorar nuestra atención al cliente y bueno pues llegamos un poco al final de este tema y es para hablar sobre el futuro del Big Data es decir a día de hoy se utiliza a día de hoy cada vez más empresas se centran en el tratamiento de los datos puesto que podríamos decir que si el tiempo es dinero los datos también son dinero ¿por qué? porque nos van a ahorrar tiempo y problemas entonces al final el Big Data ha tenido un crecimiento muy grande y hasta el día de hoy que hemos llegado pero por supuesto tiene un futuro un futuro muy prometedor en el mundo donde bueno en este mundo donde hemos visto al principio del tema ese volumen de datos masivo que se crea no solo es inmenso sino que es que cada día que pase o cada año que pase ese crecimiento va a ser exponencial su crecimiento el ritmo de crecimiento es frenético y necesitamos una serie de herramientas que nos permitan adaptarnos a este nuevo futuro cercano este volumen de datos cada vez va a ser más incontrolable y si lo queremos controlar necesitaremos contar obviamente con Big Data y por lo tanto cada vez si ya es importante a día de hoy cada vez lo va a ser más en el futuro digamos que Big Data no va a hacer más que crecer se va a adaptar al mercado y al volumen de datos generados la oferta de empleo por ejemplo va a crecer muchísimo en los próximos años se va a buscar personas especializadas en tratamiento de datos se va a buscar personas capaces de sacar conclusiones de un bulk de datos inmenso incluso se puede estimar que cerca de 900.000 puestos de trabajo nuevos van a salir justamente para esto según el BBVA bien el uso correcto del Big Data también puede subir un incremento significativo en la eficacia a la hora de implementar técnicas de marketing a la hora de gestionar un inventario a la hora de recibir un feedback a la hora de personalizar servicios así que bien podríamos concluir por lo tanto que el Big Data es importante no solo importante sino muy importante y cada vez lo va a ser más nos vemos en el siguiente tema espero que os haya gustado e ir dándole una vuelta a que hemos entendido sobre lo que es el Big Data y sobre todo la importancia que va a tener y que tiene a día de hoy un saludo y nos vemos en el próximo y nos vemos